Bueno, tras la implantación del nuevo plan de Mi Salud, son muchas las interrogantes que han surgido en torno a su funcionamiento. Y para aclarar todas esas dudas, hoy se encuentra entre nosotras Domingo Nevares, director ejecutivo de ACES, nuevamente para contestar llamadas y atender todas las dudas que ustedes tengan. Bienvenidos. Muchas gracias por su invitación. Es bien importante que atendamos dudas y preocupaciones, porque todos estos cambios y cambios grandes, pues siempre trae algún tipo de confusión que es importante que aclaremos. Yo creo que sí, que las personas, debemos tirar el número en pantalla en este momento, para si alguna persona quiere llamarnos porque tenga alguna duda en particular, son muchos los que nos escriben. Sí, dime los números. Sí, los números son 625-4539, 625-4519. Son muchas personas las que nos escriben diariamente, a veces no damos realmente, honestamente, abasto con el poder disilenciar todo y les tenemos que decir, bueno, pues este sí, este no tenemos manera. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las situaciones más frecuentes que ha tenido el programa de Mi Salud? Sí, mira, lo importante aquí es explicar lo de las redes preferidas, que siempre ha causado algún tipo de confusión, y es que los grupos médicos primarios, o su IPA, va a conformar un grupo de especialistas, subespecialistas, facilidades de laboratorio, rayos X, etcétera, donde el paciente, siempre que se mueva dentro de ese grupo, siempre que se mueva dentro del grupo, pues no va a necesitar ni referido ni autorización. Si sale de ese grupo, porque el derecho de salir del grupo lo mantiene, y eso es bien importante, a mí no me gusta este médico del grupo, o tuve una situación con él, o el de mi confianza de toda vida soy este otro, pues el paciente tiene el derecho de pedir una autorización y se la tienen que dar. Y puede salir del grupo, pero lo que ordena aquel médico va a necesitar la autorización, como era en el pasado. Claro. Así, y el pago correspondiente de cualquier copago. Tenemos una persona ya en línea, o sea, le estás explicando a la gente, que es bien importante que entiendan, que si usted no está, por alguna razón, contento con algún médico de ese grupo, o el servicio laboratorio, o el servicio de radio X, usted siempre puede pedirle... Tiene el derecho. ...deme un referido, que yo quiero ir al que a mí me gusta, y no se le debería negar. No se le debería negar. Bueno, pues tenemos a Mari en línea. Buenos días, Mari. Sí, buenos días. Mira, quiero hacerle dos preguntitas. Número uno, las personas que tienen negocio propio, ¿tienen derecho a solicitar la tarjeta de mi salud? No, si me puede repetir. Perdón, ¿puede repetir la pregunta? Que no te escuchamos bien acá. Ok, dos preguntitas. Número uno, las personas que tienen negocio propio, ¿tienen derecho a solicitar los beneficios de mi salud? Ok. El plan médico. Bien importante esa pregunta. Si usted está dentro de los niveles de elegibilidad de pobreza, aún con negocio propio, porque tenemos personas que trabajan y tienen negocio, pero que su condición de salud los lleva a tener necesidad de nuestra tarjeta, sí la pueden tener, pero tiene que cumplir con requisitos de pobreza. El año que viene, si Dios quiere, vamos a tener un área nueva dedicada a pequeños y medianos comerciantes, donde si no caen dentro, por niveles de pobreza, pueden solicitar directamente, como un pequeño negocio, la tarjeta Mi Salud. Ok, en este momento, pues tendría que estar en los niveles de pobreza. Si no está en los niveles de pobreza, pues esperar a que todo esto funcione y siga caminando. Y el año que viene, las personas que tienen pequeños negocios o que son su propio jefe, podrían solicitarlo. Correcto. Ok. La próxima. Ajá, la segunda pregunta es, yo resido en Ponce, entonces a mi nene de 15 años lo está viendo un especialista de los ojos en San Juan, en el Hospital Metropolitano. Pregunta, ¿se puede, yo puedo pedir un referido para ese doctor en San Juan? Si ese doctor es contratado, en Ponce está contratado, humana, si ese doctor está contratado por humana acá, en lo que nosotros conocemos como la red general, sí puede solicitar un referido, una autorización y que lo vea el médico de acá de San Juan. Tiene que estar contratado, tiene que tener por la aseguradora. O sea, y si no, no. Si no, tendría que conseguir otro, pero si es contratado en la aseguradora, en la red general, ese no está ni en la red preferida, pero está en la red general, la contestación es sí. Ok, la, 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 pienso que lo que debe preguntarle a tu médico es si él acepta humana. Correcto. Si él acepta humana y él está, y él acepta humana para sus pacientes comunes y corrientes, con toda probabilidad, te está diciendo el señor Nevarez, que entonces sí puede llevarlo a ese médico. Correcto. Con un referido. Con un referido, en este caso. Ok, tenemos a Carmen en línea. Buenos días, Carmen. Sí, muy buenos días, amor. Es que le he preguntado al señor, que por qué dicen que mi salud no hay que esperar tanto para la receta. Mi hija tuvo que una vida impedida, y duró desde las 1 de la tarde hasta las 7 de la noche para que un médico le firmara una receta. Ok, y si ese médico no era de la red preferida, lo más seguro necesitó autorización del grupo. Aún así, esperar 6 horas por una receta no es tolerable. Usted nos puede llamar a nosotros en ACES para saber dónde fue la situación. Ahora, si el médico era de la red preferida, si era de la red preferida, usted directamente iba a la farmacia y no necesitaba autorización del grupo. Estaba en algún lugar de un IPA y él era de la red preferida, él era su médico preferido en el grupo. Sí, 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 sí. La niña es entrevida, es el mismo médico, pero es el mismo plan. Fácil, llámenos a ACES 1-800-987-2787, 1-800-981-2737 y nos da la información allá. Sí, bueno, pues usted llame a esos números y si usted tiene alguna duda, nosotros hemos tratado, ya yo me siento casi como experta. Eso es así, eso es así. Pero hemos tratado de poder orientarlos a ustedes día a día, pero realmente si usted tiene un problema o alguna duda, llame, llame, porque si usted no llama, no nos enteramos, ¿verdad? Correcto. Pero a usted, ni la oficina, ¿cuáles son los problemas que están surgiendo? Así que a llamar, siga escribiéndonos a nosotros, nosotros siempre vamos a escuchar y a leer sus cartas. Así que le agradecemos mucho. Muchas gracias, sí, eso es lo que queremos hacer, que la gente haga valer sus derechos. Sí, que sean activos y busquen sus derechos. No esperen por nadie, hágalo usted. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, hoy, próximo entre nosotras, ella será asesinada a Pedrada por un grupo de hombres. Entonces descubre los detalles de esta historia aquí y vive, quédate tú pegado, pegado y vive aferrado al teléfono que venimos regalando. Así que tú no te muevas de ahí, que te vamos a regalar algo, sea la primera llamada. Así que sigue disfrutando la mañana en el programa número uno de las mañanas. Entre nosotras ya regresamos.